Quiz de Cultura General para Niños ¿Cuántas patas tiene una araña? 6, 8, 10, 12 8 ¿Cuál es el color del sol? ¿Amarillo, rojo, azul o blanco? Amarillo ¿Cómo se llama el lugar donde viven los peces? Casa, nido, establo, acuario Acuario ¿Qué animal tiene una trompa larga y grande? Elefante, león, oso, tigre Elefante ¿Cómo se llama el lugar donde los niños van a aprender? Escuela Parque Casa Supermercado Escuela ¿Qué instrumento musical se toca soplando y tiene agujeros? Guitarra Violín Flauta Batería Flauta ¿Qué día sigue después del lunes? Viernes Viernes Martes Miércoles Domingo Martes 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 ¿Cómo se llama el animal que vuela y hace pío pío? Pato Pato Perro Pájaro Gato Caballo Pájaro 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 ¿Qué animal es famoso por ser el mejor amigo del hombre? Pato Gato Caballo Perro Pájaro Perro ¿Qué animal vive en el agua y dice Ribbit? Perro Gato Rana Pez Rana ¿Cuántas respuestas has acertado? Pato Pájaro 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 Gracias por ver el video.